Pelota, cuando van a haber dos variantes ahora, por parte del elenco de Varela, ya vamos a estar. Pelota que tiene ahora Nicolás Torre, Torre con la pelota, vamos a darle presión a César Sosa, Diego Nel que busca a Gastón Jiménez, pivotea y juega de cabeza rápido para Gastón Corrales, entra en Diego Nelarco, dispara, gol de Varela. Gol de José Pedro Varela, Gastón Corrales. ¿Tos querés un gol de 33? Bueno, pero hace un minuto que se adelanté, Gastón Jiménez, un muchacho que está recontra, pesado, dos metros de adelante nadie lo marca, se dio vuelta un tipo que juega muy bien al club, juega muy bien al club, si lo dejamos jugar, juega muy bien al club, lo dejó solo. Quedó muy solo, el cabezazo de Gastón Jiménez, gran cabezazo de Gastón Jiménez, entró Gastón Corrales en diagonal completamente solo, definió contra el palo, se van a venir los cambios en José Pedro Varela, cuando van 10 minutos y monedas del segundo tiempo, esta historia se complica, José Pedro Varela 1, 33-0 Mario. La pelota ahora que agarraba el cabecita a Gutiérrez, intentaba salir pero lo terminaban derribando y es tiro libre la mitad de la cancha que hace rápido ahora Iván Gadea, jugando para Diego Sosa, Diego Sosa que abre el juego buscando para César Sosa, César Sosa con la pelota, ahí está Balotelli jugando para Franco Castillo, Franco Castillo deja pasar la pelota y sigue de largo, entra en diagonal al arco, ahí está buscando, Franco Castillo sigue disparado, ¡Gol! ¡Gol! ¡Roja querida! ¡Roja hermosa! ¡Franco! ¡Tiro al fondo de la red! ¡Franco disparo que entra por el segundo palo! ¡Franco Castillo para 33! Franco Castillo pone la igualdad cuando vamos 17 minutos del segundo tiempo 33-1 José Pedro Varela 1 si, lo habíamos dicho con un jugador con mucha potencia, recortó de izquierda hacia el medio, sacó un balazo contra el palo contra el palo izquierdo de Stoy que no tuvo nada, nada que hacer 33, si ajusta la marca, no da las chances que está dando, viene a ganar este partido ataque recibe Franco Castillo, abre buscando para Felipe Pereira interocepta finalmente un jugador de Varela y el saca de 3-4 de cancha para 33 en el mini mercado de Marimar Ancaba encontrarás los más diversos productos, entre otros cerveza artesanal de tu preferencia, el whisky de tu elección y también tenemos leña y carbón Felipe Pereira que dispara la pelota pasa para el bajo de Stoy y penal penal, 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 penal penal, 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 penal toda la búsqueda de Felipe Pereira toda la búsqueda de Felipe Pereira cuando buscaba la pelota apunteaba un jugador, después salía Pablo Stoll se la apunteaba por abajo Pablo Stoll atropellaba el arquero del jugador olivareño y es penal penal para 33 cuando ping-tong 30 minutos del segundo tiempo podemos abrir podemos ponernos por delante se para Santiago Suárez detrás de la pelota se hizo un conclave allí alrededor del punto de penal por parte de 33 estiro desde la pena máxima desde los 11 pasos se para allí Santiago Suárez mano a mano con Pablo Stoll vamos cabeza vamos Santiago con la 10 en su espalda Marcelo eh, sí una pelota que era Stoll este, cuando reaccionó reaccionó tarde se equivocó Stoll un muy buena la búsqueda de Felipe, ¿no? sí, sí, sí por pelear esa pelota un especialista en los penales Stoll ah, bueno, sí eso es cierto, ¿no? este, ahí está Pablo Stoll también haciendo la batalla psicológica, ¿no? que es el recurso que muchas veces tienen los arqueros ahí está Santiago Suárez Santiago Suárez mano a mano con Pablo Stoll pelota desde los 11 pasos vamos Andy vamos Santiago va a dar la orden Montenegro da la orden Santiago Suárez toma carrera dispara ¡Gol! roja querida roja hermosa 33 por delante Santiago Suárez desde la pena máxima desde los 11 pasos no perdono el cabecita no perdono Santiago Suárez 33 se pone arriba Santiago Suárez de penal a los 31 casi 32 33 2 VARELA 0 VARELA 0 VARELA 1 VARELA 1 VARELA 1 VARELA 1 VARELA 1 eh, sí definió muy bien Suárez muy bien a un especialista como Stoll espero que se tirara y se la tocó a la derecha 43 y medio, ganamos 2 a 1 Frente a Varela, pelota que se levanta el sete Buscando a Franco Castillo, Felipe Andado, termina cortando Le queda finalmente a Diego Sosa que dispara Gol 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 Roja querida Roja hermosa El Pipo encontró Esa pelota que rezaba a Varela Le gustó, miró el arco Y le gustó, miró el arco Y le encantó, miró el arco Y le prendió, la pudrió Contra el segundo palo Otro gol desde el vestuario Diego Sosa Infla la red, estira Diferencias y este gol es partido Casi en la hora 33-3 a los 44 minutos 33-3 José Pedro Varela 1 Fútbol Por la radio del fútbol La individualidad Despejaron en este partido Y le pegó un golazo Le pegó al Arteño Luzardo Allí conversan Allí en el área Está el Nico Gutiérrez Está el Cabellita Suárez Sí, cada uno para su perfil Allí lo va viendo Son cuatro que ponen la barrera Pablo Stoll Este, me parece que va al arco Me parece que Mirá, me parece que le pega el Cabellita Y me parece que va al arco Pelota que va a ir Ahí le va a pegar Se prepara el Cabellita Dispara el arco ¡Golazo! ¡Gol! Roja, querida Roja, hermosa Ya lo hizo desde el punto de penal Lo hizo desde la pelota quieta Ahora desde un tiro libre Realmente Un manual de cómo efectuar un tiro libre Contra el palo Por arriba de la barrera La pelota anda en el palo Y se embolsa en la red Un colazo De Cabellita Suárez Y en 48 de 50 33 4 José Pedro Garena 1 Lo que su comercio necesita Distribuidora Heral Se lo lleva Productos a polio Pluma Conejo Una inmensa variedad De productos alimenticios Y mucho más Pedidos al 44525189 Y pronto llega Golazo, golazo De Suárez Un tiro libre Como dijo Diego Con el manual Pedidos al media 5 uly Он 10 哈哈哈 Éxito Po pestador 200 vardı 700 0 32